En esta semana Shanta, vimos a nuestra querida Karol G expresarse en redes sociales en contra de la nueva publicación de la portada de revista de GQ México, donde ella dice abiertamente, miren, esta no soy yo, me modificaron mi cara, me modificaron el cuerpo, y siento que es un irrespeto a las niñas y a las mujeres que me ven y que pudieran tener una concepción errada del cuerpo, y muchas mujeres también trabajando la autoestima y no sé qué. Y ella, ya tú sabes, muy decentemente, pues se pronunció como en contra de esa portada de GQ México. Entonces, aquí en ¿Quién tiene la razón? Queremos saber, ¿está haciendo show Karol G? ¿Sí o no? Sí, está haciendo show. ¿O está ella siendo fiel a sus principios? 809-368-0969 y aquí porque ella está haciendo show. Ah, pero cogiste como un puetecito muy rápido. No, no me tienen que dar la palabra hoy. Muy, muy fuertecito, rápido. No me tienen que dar la palabra hoy. Dale, hijo. Para mí está haciendo show porque es show, hacerme un show, porque si ella hubiese salido bella, rozagante, brillante, con la piel más clara, porque yo no entendí por qué hasta le rebajaron los brazos, pero si ella hubiese salido de que pomposa, peligrosa, con ese retoque de Photoshop que hacen todas las revistas cuando lo invitan o le ponen un empañete de maquillaje, hemos vivido esa experiencia, pero si ella hubiese salido bella, rozagante, que todo el mundo la está piropeando, ¿tú crees que ella hubiese hecho show? No, bebé. Ok. No. No, entiendo tu punto, pero yo entiendo que no, que ella no está haciendo show y que ella está siendo coherente con el momento que ella está viviendo ahora, porque incluso ella en otro video dijo, miren señores. Comenta. Comenta. Yo me hacía mis retoquitos, yo usaba las apps y me rebajaba aquí o lo que sea, pero un día viendo una foto que me tiraron en la playa, yo dije, esto no se parece a lo que yo soy realmente. O sea, ella misma lo dijo y ella está en una etapa de su vida donde ella quiere apelar más a lo natural, aún tenga cirugías, ella quiere apelar a verse ella como ella verdaderamente es, aunque tenga modificaciones en su cuerpo. Y para mí eso es súper valiente porque yo te voy a decir una cosa, qué bueno, qué bueno si me sacan bonita. Mira, no voy a pelear si me sacan bonita, pero el punto aquí no es si la sacaron bonita o no, es que modificaron su cuerpo para que se vea más esbelta y la sacaron más flaca. Ella pudiera, ella pudiera, ay, estoy tranquila porque me sacaron más flaca, pero es la coherencia que ella ha mantenido en el sentido de que mira, esta revita no me sacó como yo soy en la actualidad. Y entonces para mí eso es súper valiente, ella no está haciendo show porque yo te voy a decir una cosa, también la pudieron haber sacado bonita y ella también se hubiese pronunciado en contra, mira, me plancharon demasiado la cara. Ella no iba a hacer eso. Hay fotos, hay fotos de mujeres, de actrices que también están en la onda de hice por lo natural y body positive y que las sacan muy bonitas y dicen, tú sabes qué, como la que esta tipa, Olivia Pope, que se me olvida el nombre de la actriz, Kerry Washington, la sacaron en una revita bogo, no sé qué, blanca casi y la niña de ese color. Ok, ahora la pregunta del millón. Ya sabemos que Marola dice que ella no está haciendo show, yo digo que sí está haciendo show, no show. Show, porque ese, la S. Pero aquí se dice show, mi amor, no show. Bueno, está bien, está haciendo un show del día. Entonces, llame ya y dígase si usted está de acuerdo con que Karol G hizo su show o no hizo show. 8-0-9-3-6-8-0-9-6-9. Ella ha salido bonita en otras fotos, pero no distorsionan su cuerpo. Mira como tú dijiste, les rebajaron hasta el brazo, no sé por qué lo hicieron, porque los estereotipos de las revistas cumplen, perdón, porque las revistas cumplen con un estereotipo X. Exactamente. Entonces, les conviene a ellos. Nosotros, gracias a la vida, he tenido la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad de salir en revista y demás. La primera vez me sucedió eso de empañete. Voy. ¿Te empañetaron? Me empañetaron tanto. A mí no me gustó. 8-0-9-3-6-8-0-9-6-9. Entonces, lo que digo, sí, verdaderamente ella lo que busca es ser coherente. Sencillamente le dice a su manager que hable con la revista Sácame Natural, porque eso es lo que yo estoy promoviendo ahora. Ok, pero yo te voy a decir una cosa. Las revistas no le mandan al artista. Mira, si es que tú vas a quedar, no le mandan al artista eso. No están esperando. Bueno. ¿Qué es lo que dice la trompita? Ella dijo en el post, dice que incluso, que ella vio cómo quedaron y no le gustaron. Ella dijo que le pidió que las removieran. Sí. Y ellos dijeron que no. Es verdad. Ella le pidió. Así que también te callamos la boca por ahí. Gracias, trompita, por recordarme eso. No, no, no. Mira, qué bueno. Ella le pidió a su manager. Pero mira, le pudo haber pedido a su manager lo que sea. Usted, está bien. Si sucedió eso, yo estoy de acuerdo. Yo no me resbala. Pero para mí, muchachos, porque uno pone sus límites como figura que visita una revista. O sea, cuando a mí me sucedió en una revista X, me borraron hasta las expresiones faciales. Yo parecía. Sorprendido así, sin nada así. Planchado. Casper. Un fantasma. Pero por una plancha industrial. Porque quedé tan plano que yo dije, Jesucristo, pero yo no me veo así en la vida real. Es una falta de respeto. Entonces, después de ahí, adivina qué. Yo me siento con el editor, el fotógrafo, todo. Y yo digo, hey, no mucho maquillaje. No quiero mucho maquillaje. Yo quiero natural que se me vean mis imperfecciones de la cara. Porque eso soy yo. Yo no quiero que una gente venga y me vea en la calle y diga, ah, pero mira. No, papi. Tú le metes tu filtrico, pero vámonos a lo natural. En general, con mi contextura, que la cámara nos engorda. Un individuo. Justo. Magro. Comenta. Dale like. Entonces, partiendo de eso, la persona que llamó para darme el punto, puede volver a llamar. Ella no va a llamar para darte el punto. 3-6-8-0-9-6-9. Lucy, dime, está haciendo show la cara. ¿Está haciendo show? No está haciendo show. Dicen que no, así que el punto es para. No, porque está ahí compartiendo cosas y que no está haciendo show. ¿Pero por qué yo está haciendo show? ¿Por qué tú crees que yo está haciendo show? Bueno, para mí, porque lo que te digo, si el escenario hubiese sido distinto, donde ella sale rozagante, hermosa, o la hubiesen corredido. Y si ella se hubiese quillado también y dicen, me sacaron demasiado bonita. ¿También está haciendo show? No creo que ella lo hubiese hecho. Pero tú no sabes porque tú te estás poniendo alante. No, y también tú tampoco sabes. Tú estás adelantándote los hechos. Tú tampoco sabes porque tú también te estás adelantando los hechos con eso. Pero vamos a decir que ella se pronuncia y dice, yo me veo demasiado bonita ahí. También la hubiesen criticado y hubiese dicho, cállate tu boca. O sea, como quiera critican. Señorita CM. Soba, soba chicken. Diga el micrófono, por favor. Yo no creo que ella está haciendo show, pero estoy con él. Yo creo que si yo hubiese salido bonita, quizás no diga nada. No dice nada. Se queda calladita. Uno. ¿Eh? Diga, diga usted. Ahí viene. Mi pregunta es la siguiente. Ella, porque que yo no, bueno, por lo menos lo que yo leí que ella dijo, ella no basa su argumento en que ella salió fea o bonita. Exacto. Ella simplemente dijo que esa no era ella. Claro. Entonces, ella ahí no está cuestionando. Salí muy fea. No, ella está diciendo, esa no soy yo. Ni en mi cuerpo, ni en mi cara. Ni en mi cuerpo. Me cambiaron. Exacto. No está en tela de juicio si ella está fea o está bonita. Ese no fue su argumento. No es como que, y tampoco el argumento que tú estás dando, como quiera. ¿Por qué no? O sea, hubiese, oye, si hubiese visto bien y no dice nada. Pero, Elio, pero yo tengo una pregunta. Porque ella está diciendo que esa no es ella. ¿Por qué yo me voy a quejar? Si yo salgo bien y sale una foto que es como, ¿cómo que se dice? Ay, Dios mío, cuando uno dice no le hace justicia. Que hace justicia a como yo me veo. Ajá. Y no está distorsionado en mi cuerpo y me veo bien. ¿Por qué yo me voy a quejar? Porque yo me voy a quejar cuando no hace justicia a lo que yo soy. O sea, que es lo que te estoy diciendo y tú me estás dando el punto ahí con eso. No, porque justicia no es belleza. Porque los términos de belleza para ti son diferentes para ella. No, no, porque si es por eso no discutimos. Comenta. Comenta. Pero eso es a lo que estamos refiriendo. O sea, si les rebajan los brazos y no son los brazos de ellas. Si le quitan un lunar, por ejemplo, o esa espinilla que tú tienes en la cara que sale ahí de la hoja. Exactamente. Te quitaron tu espinilla. Te refinaron más la nariz. Te arreglan la barba. Tú que tienes crecimiento. Me lo dejo ahí a propósito. Tampoco de cuidado tú, oye. No, me gusta. Bueno, muy interesante. Ah, muy interesante. Si te arreglan la cara de tonto que tú tienes, entonces dime. No, pero eso no tiene que ver. Lilith, ven, que tú eres objetiva. No, sí. ¿Ella hubiese hecho show? Claro que no hubiese hecho show. No, no. La pregunta es si está haciendo show con lo que pasó ahora. No se hubiese hecho show si sale bonita. Demasiado. ¿Bonita para quién? Dice que con Marola. Muchas gracias. Otra Karol G ahí. Trompilla. Comarola. Hey, qué pela de calzón quitado. Es una pelilla de taparrabos quitado. Yo voy a tener que traer esfuerzo masculino para acá, para esta cabina. Bueno, nada más soy el único hombre. No, porque aquí no te damos la razón. Aquí no te damos la razón por ser hombre ni a mí por ser mujer. Es porque soy más inteligente que tú. Adana y Evo. Yo le doy la razón a Evo. Simple. Tiene razón todo lo que dice. Aparte, hay que reforzar la ayuda con Evo. Ahí nada más esas mujeres van con Marola. Claro, porque tengo la razón. No, no, no. Así no se puede. Ah, no, pero tú se la estás dando por él simplemente por ser Evo. No vale. No, porque justamente coincidimos, pero también porque voy a Evo. Exacto. Ok. Está bien. Sencillo. Gracias por la llamada. Claro. Hombre, aflíjase y sea compañero en este tipo de citaciones. Suscríbete.